Así de sencillo, mire, sirve, muéstrenlo y metenme a la cárcel. Ahora sí, Juan Rivera ya no aguanta y está soltando absolutamente todo, retando públicamente a los hijos de Jenny Rivera a demostrar lo que él hizo mal. Lo que Juan Rivera quiere es que sus sobrinos aclaren de una vez por todas, todo lo referente a la auditoría que le realizaron a la empresa de Jenny Rivera. Les contestaré hasta donde yo pueda. La gente cree que esto se trata de dinero, no es de dinero. Recordemos que apenas el pasado lunes 22 de noviembre, El menor de los hermanos Rivera dijo a través de una transmisión en vivo que sus sobrinos lo estaban tratando muy, muy mal, a pesar de que él les dio su cariño y los intentó cuidar como si fueran sus propios hijos. Se me hace muy feo ver que se pueda hacer entender que mi hermanita y yo robamos dinero. En su pasada transmisión en vivo, Juan Rivera señaló a su sobrino Johnny por su manera de actuar. Él dijo que a través de una historia, Johnny había mencionado que algo había salido mal en el papeleo. En ese momento Juan dijo, aquí ya valió cacahuate. Si no hay nada equivocado, salgan públicamente y digan, ¿saben qué? No hubo nada. En esta entrevista, Juan se preguntó por qué también el público se está metiendo en este asunto, si de por sí él no sabe absolutamente nada de la auditoría. Si él, que esté implicado en este asunto, no sabe nada, pues mucho menos terceras personas. Mi carnal Lupe habla con mi mamá, Gustavo habla con mi mamá, pero no nos podemos reunir todos juntos. Gustavo también le preguntó a Juan si acaso él piensa que su sobrina, Chiquis Rivera, está detrás de todo esto. Probablemente ella fue quien le dijo a Johnny que hiciera esta auditoría. Juan comentó que a él no le gusta decir nada hasta estar 100% seguro, que así como puede ser cierto, si no lo es, no sería justo para su sobrina. Seguro de que hay alguien, pero no quiero decir, hasta que se sepa algo al 100%, pues no se debería de hablar. Bueno, recordemos que en mayo pasado Johnny Rivera, hijo de Jenny, había solicitado una auditoría a la empresa Jenny Rivera Enterprises. Días antes de que esta noticia se hiciera pública, trascendió la noticia de que Rosy Rivera, quien había estado al frente del manejo, delegado de la cantante, había renunciado a la dirección de la empresa, designando ahora a Jackie Rivera. Al momento en el que dan a conocer la noticia de la auditoría, todo se descontroló. Por supuesto que el contexto de todo esto ha provocado una enorme división dentro de la familia Rivera. Por ejemplo, hace poco se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La familia Rivera lo celebró en la casa de Doña Rosa Saavedra. A este evento únicamente asistieron Pedro, Rosy y Juan Rivera junto con sus respectivas familias. Y nada más, los grandes ausentes fueron los hijos de la diva de la banda y por supuesto Lupillo Rivera. Con esto, en pocas palabras, Juan confirmó que efectivamente su familia sí está dividida. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.